¿Qué es la unión? Siempre será altamente satisfactorio poder reunirse con personas con vocación y profesionalismo, pero es doblemente gratificante que estas personas altamente humanas acuerden con formar una agrupación que fortalezca los lazos de unión como compañeros y a la vez busquen acrecentar sus conocimientos a favor de quienes son todos los días su más noble visión. Personalmente creo en la conformación de las asociaciones humanas, como la que integra la Asociación Insignal de la Zona Maya, cuyo fin es unirse para reforzar su labor, para encontrar coincidencias, para hacer más fuerte su misión, que también es un juramento en favor de la salud. Como también creo que su labor humana es primeramente producto de una doble vocación de servicio, que ayuda en momentos difíciles a sobrellevar la adversidad de pacientes y familiares. Es una bendición que cada vez más jóvenes estén decididos a abrazar esta profesión con mucho amor, con entrega, dispuestos a unirse a la experiencia de hombres y mujeres que han hecho de la enfermería su forma de vida. También celebro que teniendo la vocación busquen incansablemente la profesionalización. Ustedes mejor que nadie saben que se requiere espíritu para compartir en momentos de adversidad el ánimo que tanto necesitan pacientes y familiares. Por eso se convierten en seres tan respetados, cuando entregan cada momento lo mejor de sus conocimientos y la más cálida atención que devuelve la esperanza a quienes creen que no hay nada o mucho por hacer. Por eso y más motivos seguramente es que hoy emprenden la segunda jornada de enfermería para lograr unificar a enfermeros y enfermeras con vocación altamente profesionales. El resultado será sin duda profesionistas consagrados a su servicio. En mi calidad de presidente municipal, como lo hice otras veces, en los encargos que me han otorgado los carrioportenses, entre ellos, ustedes, mis amigos, enfermeras y enfermeros, no solo reconozco, sino ofrezco mi voluntad para apoyar sus esfuerzos para capacitarse, para integrarse en un sólido grupo de compañeros por el bien común. Quiero decirles que con la misma actitud de servicio y disposición, pero también con sentido humano, porque los gobiernos pueden y tienen que ser humanos. Es mi compromiso gobernar para servir. Esta segunda jornada de enfermería, que vaya en beneficio de todos quienes hoy van a tomar estos cursos, estos seminarios y también de la gente a la que estamos obligados a servirles. Enhorabuena a todos, muchas felicidades.